... ... ... ... ... ¡Ale le llego esta vaina! ¡De poco! ¡De poco! ¡Vamos a repartar ellos! ¡En la feria! Quiero felicitar aquí al grupo juvenil Osiris que a través del día de hoy se dejara inauguradas las fiestas juveniles pasen la voz a los amigos todos los sábados y domingos a partir de la una rock en playa bonita cumbia, salsa, merengue, hip hop y todas las canciones que les gusten el día 8 de febrero el segundo concurso de mi escolita así que a disfrutar y que viva Nuevo Chismote, gracias ¡Tres uno por el trangar! ¡Miguín! 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 ¡Guarden la mano! ¡Miguín! Miguín! Aire te respiro eres en mi vida otro motivo me gusta la calma otra vez Miguín culture te volvere a prestar la voz cuando me選as nos recoges tú sí decidas otra vez regresar ya no sabía aquí en el mismo lugar ¡Suscríbete! 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 es la hora loca Y yo me voy a poner la mano El filmador por favor, el filmador por aquí El filmador por aquí, el filmador por aquí Eso Esto es el filmador loca Y ella que se zurrumba Y ya te va, ya te va Tú tienes la boca grande Una vez que tú eres guapa Yo te voy a poner gozar Tú tienes la boca grande Deja de joder Tú tienes la boca grande Deja de joder No te va, ya te va Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Señor le viene a eso ¡Hasta abajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!